En esta nota hablaremos de poses. De vos, ¿cuál es tu pose favorita? No me gusta saber la misma cosa. No le gusta, pero las veces que te sacas, vamos a hacer de cuenta que acá está la cámara fotográfica y posá como para una fotito, a ver cuál es la pose favorita de Débora, ahora. Ahora quiero que me demostres cuál es tu pose favorita cuando te sacas fotos. A la cuenta de 3, 2, 1, a la cámara. Estamos hablando de las poses. Poses fotográficas. Tranquilo. Poses fotográficas porque ves que... Ya lo vi cambiar de cara. Porque ves que cuando te sacas fotos, una selfie o algo así, estás posando de todos lados, ¿cierto? Sí. Me imagino que te gusta vos, obviamente, sacarte fotos. ¿A usted, caballero, también? Claro. Por ejemplo, entre pareja, ¿cuál sería la pose favorita para la foto? A ver, la selfie, 3, 2, 1, vamos. ¿A usted le gustan las fotos? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es su pose favorita para sacarse una foto? ¿Tengo que posar? Claro, a ver, poseemos las poses que usted quiera, ¿ya? Vamos, ahora. Por nada más, la cumpleañera tiene que posar, tiene que demostrarnos cuál es su pose favorita para sacarse una foto. A ver, estamos en su cumpleaños y va a posar. Yo sé que vos le haces a la foto. Yo sé que sos un campeón. ¿Cuál es su nombre? Ricardo León Ruiz. Ricardo León Ruiz. León Ruiz. ¿Eh? Ruiz, capaz que somos parientes. No. Tenemos el mismo apellido. Vamos todavía. Quiero que me demostres tus poses favoritas en cuanto a sesión fotográfica. O sea, en cuanto a fotos desde ahora, ¡pam! ¿Te gusta la foto? Vamos a ver. Te voy a hacer una sesión de fotos y me vas a demostrar tus poses favoritas desde ahora. ¡Vamos! ¿Cuál es su nombre? Kevin. ¿Ah? Kevin. Kevin. Vamos, pose, su pose favorita desde ahora. A la cámara. A la cámara. ¡Vamos, pose, su pose favorita desde ahora! ¡Vamos, pose, su pose favorita desde ahora! ¡Vamos, pose, su pose favorita desde ahora!